el cuando tú le digas el paso está por el día que tiene cojones bueno como va a atravesar esa montaña pues le dice todo bien, cualquiera que lo vea bueno, que tiene cojones si que tiene cojones no, catarlines ahí 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 saludando al personal si está grabando o no tira, tira wow